Sí, es como que estamos en una etapa de transición, estamos reacomodándonos en una nueva etapa, que es la de ser agente pasivo del Estado, y bueno, un poquito mirando hacia atrás, todo lo que uno hizo, todo lo que construyó, obviamente pensando a veces podría haber hecho más, y otras veces decir cuánto hicimos. Así que bueno, te diría que es una etapa que gracias a Dios la puedo contar, tengo una edad que puedo seguir disfrutando, y que la verdad la viví con mucha vocación. Uno espera esta etapa de la jubilación, vemos a muchos profesionales, docentes que van planificando su vida, bueno, ¿cuándo me jubile voy a hacer esto? ¿Cuándo tenga más tiempo voy a hacer esto? Uno lo planifica o llega inesperadamente, y uno se encuentra en un lugar que no sabe qué hacer. Mirá, yo la verdad que lo que más me llevó a pensar en la jubilación, fue el nacimiento de mis nietos. Eso fue un clic para mí, para decir, estoy en condiciones de irme, ¿puedo disfrutar a mis nietos como no disfruté a mis hijos? Y bueno, fue un clic y se me dio que lo pude hacer, no sé si lo pensé mucho, sí busqué bajo esa premisa poder irme. La otra noche mi esposo me preguntó si yo estaba bien o estaba acongojada o si extrañaba mi trabajo. Y yo le contesté esto, el trabajo sí lo extraño, extraño la relación con mis compañeros, lo que no extraño es viajar todos los días, porque eso me cansó muchísimo, porque mi zona era muy grande, muy vasta, y a mí siempre me gustó ser una compañera presente. O sea, siempre tuve en mi haber que soy una docente y siempre me gustó acompañar a todos mis docentes, desde el que está frente al aula hacia mi compañero directivo, que está frente a una institución. Entonces, eso sí es extraño, el viajar no. Y vuelvo a decirte, igualmente no volvería atrás, porque la cantidad de horas que yo disfruto de mis nietos, eso no tiene precio. Seguro, es una recompensa. Mónica, y un poco en este recorrido de tu historia, desde tus comienzos, hasta esta etapa, digamos, donde se hace o se produce un cierre con la jubilación, ¿cómo podríamos contarla a la gente que por ahí no te conoce tanto? Bueno, mira, a partir de que yo terminé la escuela secundaria, tuve dos profesiones por las cuales quería inclinarme. Una fue abogacía y la otra fue la docencia. Un poquito en las vacaciones, antes de entrar a quinto año, indagué un poco y en el transcurso de la culminación de mi escuela secundaria, ya decidí volcarme a la docencia. Estudié en Santa Fe, en el Instituto Almirante Brown. me recibí en julio del año 82, perdón, 83, y bueno, y el primero de agosto de ese mismo año me llamaron de la Escuela Especial 2040, que por favor no tenían docentes si yo iba 15 días a hacer un reemplazo. Imagínate, nueva y en una institución en la cual yo no había estudiado. Yo había estudiado para dar en las escuelas primarias comunes diurnas, no en las escuelas especiales. Y ahí empezó otra etapa en mi vida, que fue la de trabajar en una escuela especial, o sea, en una escuela donde atendían a niños con discapacidad mental. y los 15 días se transformaron en un mes y el mes se transformó en el año y el año se transformó en toda mi vida. Porque me quedé en la Escuela Especial y seguí trabajando con ellos hasta que por medio de de la vice-directora de la escuela nos convocan para hacer la parte especial, digamos, de la carrera que nos faltaba. y por un año viajé dos veces a la semana al Instituto 13 a hacer la otra parte que me faltaba para recibirme, o sea, obtener el título también de profesora de educación especial. Y en ese interín tenía dos hijos ya. Por eso te digo que la ausencia de las madres con la docencia es bastante importante. Gracias a Dios siempre conté con la figura de mi mamá, la abuela, digamos, que pudo estar con mis hijos y no tuve que dejárselo tanto a terceros. Pero bueno, no obstante, fue una vida de mucho sacrificio. Cuando terminé de hacer eso, surge otra propuesta, que es la de trabajar con gente adulta. y es así cuando o sea, es convocado a mi papá por gente de esperanza para formar un CEPA, que un CEPA es un centro de educación para adultos. Salimos a relevar San Carlos y bueno, y ahí se abre el CEPA con un cargo de maestra de grado, donde lo integraba obviamente mi papá, un curso de capacitación laboral en cerámica, que lo daba Graciela Pellini, y un curso en electricidad que lo daba Cati Fabre. Así son los comienzos de la escuela nocturna. Bueno, seguimos trabajando porque la verdad que en San Carlos había mucha gente. Paralelamente, ellos trabajaban en la escuela especial 2040. Trabajaba, había mucha gente que les faltaba terminar séptimo, así que seguimos buscando, 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 y se creó un segundo cargo, el cual lo tomo yo. Así que, en el año 86, yo trabajaba en dos cargos, en la escuela especial 2040 y en la escuela nocturna. En el año 87 salen las titularizaciones de la escuela especial 2040, de las escuelas para discapacidad mental, digamos, y bueno, tuve la mala suerte en ese momento que la persona que estaba delante mío toma San Carlos y a mí me quedaba Elvesia o San Jorge. Eran los dos lugares. Bueno, subí, me acuerdo como si fuera hoy, estaba el jefe de recursos humanos, padre del que actualmente está, de apellido Galetti, y cuando me preguntan yo le dije que no, que no iba a tomar porque tenía dos chicos chicos y no me podía ir de mi casa a viajar todos los días. Y es así que justo estaba el licenciado que era el director provincial y me pregunta señor, ¿usted de dónde es? Y yo le digo de la zona de San Carlos, usted tome San Jorge que nosotros la vamos a traer más cerca porque necesitamos gente con título en la zona. Dice, usted tome y yo la semana que viene viene al ministerio. Esas cosas que te suceden en la vida que vos nunca las esperás. A la semana siguiente voy, él me muestra un expediente donde necesitaban el recurso humano para abrir un grado radial en la localidad de Gessler para chicos con discapacidad mental. Así que yo pasé a ser la organizadora de ese grado radial con discapacidad mental y tomó posesión en el año 87. O sea que ya fui titular y ya me quedé en la zona armando esto y en el año 88 después de seguir trabajando en la escuela nocturna capaz que voy muy rápido porque yo voy viendo como una película en mi vida. Voy viendo así. En el año 88 seguimos buscando alumnos tuvimos otro cargo así que ya se crea la escuela nocturna para adultos en San Cabo en la cual también fuimos parte del crecimiento. Y bueno después seguí trabajando en el año 93 pasé a ser la directora de la escuela nocturna seguí trabajando en la escuela especial y en el año 2009 me convocan de la región cuarta por estar primera en el escalafón para cubrir una suplencia de supervisión la cual con mucha sinceridad me llevó viajar tres días seguidos porque no estaba convencida de hacerlo por el tema de la distancia uno siempre tiene podré cumplir la responsabilidad que te pesa sobre la espalda el compromiso que vas a asumir y bueno a partir de ahí mis compañeros empezaron a decirme por favor porque si no venía alguien de Rosario que por favor lo haga que por favor lo haga bueno dije que lo iba a aprobar fue en el mes de agosto del 2009 dije que lo iba a aprobar por ese año y que después bueno me iba a decidir